Hola, hoy comenzamos de una vez, no te voy a esperar nada. Los requisitos que debes tener en cuenta para abrir una cuenta bancaria en Citibank son los siguientes. En primer lugar, debes ser mayor de edad, debes tener 18 años. Y no, no funciona si tienes 17 y medio ni tienes que esperar hasta los 21. Para abrir una cuenta en esta entidad será suficiente con que tengas 18 años cumplidos. En segundo lugar, debes ser residente de los Estados Unidos. Y esto es un tema porque esta entidad solo permite que residentes legales del país puedan abrir una cuenta bancaria en su banco. Más adelante te cuento cuáles son los documentos que van a ayudarte a poder abrir tu cuenta si eres residente en este país. En tercer lugar, debes realizar un depósito inicial. Antes de profundizar en el tema, te comento que para poder abrir tu cuenta debes realizar un depósito de seguridad. El monto del depósito de seguridad va a depender de algunas cuestiones, como por ejemplo, la más importante, el tipo de cuenta que vayas a abrir. Este depósito funciona para que la entidad pueda garantizar que el cliente va a culminar con su proceso y que no va a dejar la apertura a medias. Ahora bien, respecto a los documentos, necesitarás un documento de identificación válido, como un pasaporte o una licencia de conducir. Además, deberás presentar también un número de seguro social o un ITIN number. Según tu caso, pueden solicitar otro tipo de documentos. Y por último, debes tener una constancia de trabajo que certifique tus ingresos mensuales. Y sí, la verdad es que no son muchos documentos los que necesitas para abrir una cuenta en Citibank. Son solo estos los que debes presentar para poder comenzar a disfrutar de tu cuenta bancaria en esta entidad. Sin embargo, en pantalla te dejo las cuentas y los costos que debes conocer para que puedas escoger lo que mejor se acude a ti en esta entidad. Si quieres que hagamos un video hablando de cada una de ellas o de alguna de ellas a mayor detalle, puedes dejármelo en los comentarios y lo tendremos en cuenta para nuestros próximos videos. Todo claro hasta acá, porque antes de irme tengo dos preguntas de oro que seguramente te vas a hacer y yo les voy a contestar aquí para que no tengas que ir a buscar información en ningún otro lugar. Superdinero te entrega toda la información que necesitas. En primer lugar, los extranjeros pueden abrir una cuenta bancaria en esta entidad. La verdad es que sí, los extranjeros, como cualquier persona que cumpla con los requisitos de la entidad, pueden tener una cuenta en este banco. Siempre y cuando cuenten con un número de seguro social o un meeting number. Es decir, la condición de extranjero no es ningún problema. Siempre y cuando cuentes con los documentos que te indique antes. En segundo lugar, ¿es viable o se puede abrir una cuenta bancaria en Citibank si tienes un mal puntaje de crédito? Sí, se puede abrir una cuenta bancaria, sin embargo, tendrás algunas limitaciones. Si tu puntaje de crédito es bajo o medio, quieres mejorarlo, buscar una entidad que se acude mejor a tu perfil crediticio, puedes ir a ver el video que te dejo acá arriba para que encuentres otras opciones. Y para no dejarte con información a medias, te cuento cuáles son los medios que tienes a tu disposición para abrir tu cuenta bancaria en esta entidad. Abre tu cuenta por vía telefónica. Llama al número de teléfono que te dejo en pantalla entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Una vez te contesten, solicita hablar con un representante bancario y ten a la mano los documentos que te explicamos anteriormente. El asesor te va a pedir que envíes una copia de tu documento que certifique tu identidad. Podrás hacerlo por correo postal o vía email. Si en estos pasos vas a poder abrir tu cuenta por vía telefónica, pero no es la única opción a tu alcance y vamos a revisar el resto. Abre una cuenta en Citibank Online. Si estás interesado en abrir una cuenta financiera en esta entidad, el proceso es sencillo y conveniente. En primer lugar, accede a la página oficial de Citibank USA. Una vez en el sitio, localiza la opción Open an Account y en la parte superior de la página, haz clic en ella. A continuación, elige el tipo de cuenta financiera que mejor se adapte a tus necesidades. Podrás encontrar una variedad de opciones, desde cuentas de ahorro hasta cuentas corrientes. Una vez seleccionada la cuenta, serás dirigido a un formulario en línea. Aquí es donde llenarás todos los datos necesarios para completar la solicitud. Estos datos pueden incluir información personal, detalles financieros y de contacto. Asegúrate de proporcionar información precisa y actualizada. Abre tu cuenta en una sucursal Citibank. En caso de que desees abrir tu cuenta personalmente, puedes encontrar la sucursal más cercana ingresando a tu localización en el buscador de sucursales de su página oficial. Ten en cuenta contar con los documentos que te comentamos anteriormente para poder realizar la apertura de tu cuenta de forma rápida y segura. Y esto es todo por hoy, pero cuéntame qué te pareció este video. Y si quieres saber más información sobre esta entidad o sobre otras entidades, déjamelo en los comentarios y con gusto investigaremos todo lo necesario para hacer la reseña que tú buscas. Por otro lado, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que nos ayudes a continuar creciendo y trayendo la mejor información financiera hasta ti. Si quieres comparar entre más soluciones financieras, cuentas, tarjetas de crédito, préstamos, lo que necesites, puedes hacerlo a través del link que te dejo en la descripción. O bien, puedes utilizar nuestro servicio gratuito de asesoría financiera a través de los datos que te dejo en pantalla. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte con todo lo que necesites. Y por el momento esto ha sido todo, pero tú y yo como siempre nos vemos en un próximo video.